El jugador de Bajer Mejor, porque cuando jugaba contra el Bajer Es muy difícil meter siempre goles y es un gran jugador y mejor en mi equipo I used this kid's football dipped in paint to texture the canvas and then I slapped a Barcelona spray paint tag on it for the oil portrait of the newest addition to FC Barcelona I add my signature spray paint bloody ear scribbly poos and bam here it is Robert Lewandowski oil painting So happy and sweet and that road Use the music the music and the music is ¡Fuerte! ¡Fuerte! Convistos En la igualdad ¡Fuerte! Echbike Después de завтра Dale! 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 Puerta! Puerta! Onde? Puerta! Todos! No puedo repetir! ¡Ey! ¡Puerta! Puerta! ¡Para que ir! ¡Para que ir! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ey! 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 ¡Ey!